Mirar como te mira hasta tu envidio Tocarte como quiero es un dedito Ya no sé qué hacer para que seas bien Si apagar el sol para encender tu alanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la mura hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para tomar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que traía Pero tú no verás ni las noticias Ya no sé qué hacer para que seas bien Si apagar el sol para encender tu alanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la mura hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Y regalarte mis mañanas Canta para cantar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor en el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Fuentes los aplausos Muchas gracias, muchas gracias Qué bonito Ados, Ados, muchas gracias Ados El presidente un decreto ha dado El biónico con Juan Pueñonano Lo que dispone vamos a sacarlo El biónico con Juan Pueñonano